avance del episodio número 22 de la isla desafío en turquía por fin pasó lo que parecía imposible el equipo naranja por fin ganó lograr llegar a playa alta ganarla conseguirla algo que se había negado pues desde el inicio no habían llegado nunca a playa alta ya esperemos que de aquí en adelante el equipo naranja tome la batuta o al menos esta última semana porque al parecer pueden desaparecer ya que se acerca el tema de la fusión esta semana es la última en la que habrá tres equipos el equipo morado es así sin duda no va a desaparecer tiene ya su nombre y su color labrado ya no podrán perderlo jamás son los que tienen más premios ganados para pues permanecer con vida ahora se disputaron premios mañana se disputarán premios para ver quién puede conservar el color entre naranjas y verdes el verde tiene una ligera ventaja sobre el equipo naranja pero pues hay que ver cómo se mueve toda esta situación el equipo naranja pues bueno ahora que está en playa alta veremos cómo toma las cosas se da un respiro hay algunos por ahí que quieren desaparecer al equipo naranja obviamente porque no quieren estar cerca de sus compañeros es el caso de brenda que sin duda pues no quiere estar cerca de julieta y viceversa no querrá julieta estar cerca de césar ni de brenda así que veremos mañana qué pasa por otro lado tenemos a irvin que pues en este avance de episodio se ve que está un poco o un tanto molesto después de la derrota que tuvo el día de hoy en el juego de los capitanes en un juego de memoria él dice que pues a su equipo no le afecta no ganar playa alta que se ven bastante conformes en playa media y veremos qué pasa el día de mañana porque pues ya sabemos cómo es irving ya lo han colocado muchas veces como capitán y ahora se siente como el invencible el más fuerte de todo el grupo y más aún ahora que ya se fue su archirrival gamma liel así que veremos cómo se acomoda el equipo verde ya que también se ve que hay ciertos roces porque sofía campómenes quiere jugar le preguntan quién quiere jugar el día de mañana ella responde y al final invalidan su respuesta este es el avance del episodio número 22 de la isla desafío en turquía